Ahora serán 500 mil pesos más en el próximo recibo de Comisión Federal de Electricidad al agua potable. Así lo informó su director Rafael Valenzuela, el cual exhortó a los usuarios a realizar sus pagos. Mire, tenemos todavía un adeudo de los recibos del mes pasado, es decir, los que se pagan el mes pasado alrededor de 215 mil pesos. Debo decir que hemos tenido muy baja recaudación en estos primeros días, porque primero se hace la entrega de recibos a los domicilios y hasta después de la primera semana o semana y media es cuando la gente empieza a reportar el pago. Pero sí hemos tenido baja recaudación del orden de 100 mil pesos por día, cuando regularmente son 200 mil pesos. Y pues sí, estamos haciendo el exhorto a la población, a nuestros usuarios, porque el vencimiento próximo, que es el día 13, perdón, es por 4 millones 50 mil pesos. Este mismo monto o estos mismos conceptos el mes pasado llegaron por 3 millones 555 mil. Y ahora se nos han incrementado por precios unitarios, la tarifa eléctrica, por precios unitarios medio millón más, nada más de estos recibos. Y esperamos que, bueno, se espera que para el próximo bonche de recibos, disculpe la expresión, tengamos la facturación de 5 millones de pesos ya unido con los vencidos. O sea, habíamos tenido costos totales de 4 millones 100 mil, 4 millones 200 mil y ahora vamos a andar tocando los 5 millones de pesos. ¿Y esto qué se debe? Mire, pues son los costos de los precios unitarios. Están exageradamente incrementándose los costos por parte de la CFE. Nosotros sacudimos con ellos y ellos nos dicen, no, es la Comisión Reguladora de Energía la que pone los precios. Y no lo sacamos de ahí, que es la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Reguladora de Energía, y nosotros seguimos teniendo incrementos. Cualquier acción que hagamos no sirve de mucho. O sea, los esfuerzos de andar buscando recursos en un lado, en otro, pedir pago de factibilidades de algunos servicios, no nos sirve de mucho. ¿Por qué? Porque no le vamos a ganar a la CFE, a los precios exorbitantes. No es por mayor consumo, mayor operación de equipo, no, es por precios unitarios. Entonces, sería muy importante que a través de la legislatura se tratara el tema de dar a los sistemas de agua potable un trato preferencial en las tarifas por parte de CFE, porque sí estamos muy desprotegidos en ese tema. Bueno, tenemos lo que es cobrable de la cartera vencida. Hemos hecho análisis y muchos montos son incobrables porque son lotes baldíos, son casas solas, son así. Pero lo que sí, sí es cobrable, tenemos en nuestra cartera vencida alrededor de 8 millones de pesos. Entonces, considero que si toda la gente se aplicara, si viniera a hacer el pago de sus recibos y nos apoyara con ello, pues sí pudiéramos tener el recurso que estamos buscando. Con imágenes de edición de Fernando Zavala para Grupo B15, Víctor Manuel Cornejo.